Ahora sí, chamaco, ¿eh? Cuéntame, ¿qué caes con la muchacha de la universidad? ¿Qué caes ni que? ¿Panabe que estoy comiendo bien? Ay, mi hijito, no manches. ¿Qué, no puedes masticar y caminar al mismo tiempo o qué? Ay, mi amor, ya estás grande. A mí me encanta la idea de que estés en la universidad, mi amor, pero eso no tiene nada que ver con que tengas una novia. Ándale, cuéntame de la muchacha. No me dice que no hable con la moca llena, pa. Hazte güey, mi hijito, hazte güey. Yo le dije que con esa morra está complicado, jefa. Es casada. ¿Otro? Me lleva la chingada contigo, Ismael. ¿Pero por qué, mi hijito? Eso es muy feo, habiendo tanta vieja sola, por el amor de Dios. Yo no quiero que andes de rompehogares, ¿me oíste? Me revientan esas cosas y lo sabes muy bien, ¿eh? Dale buena lilacha, todo lo que quieras, me parece perfecto. Pero después no vayas a dejar a un hombre cornudo, ¿eh? Las viejas son reméndigas, te digo, porque las conozco muy bien, hijo. Y luego se andan haciendo las inocentes, ¿eh? Ay, mamá, en serio no quiero hablar de estas cosas con los teorientes, jefa. ¿No? ¿Y con quién sí les quieres hablar, eh? ¿Se te van a caer los kiwis si les hablas conmigo? Ah, ya sé, claro. De esto no quieres hablar nada más con el cabrón de tu padre, ¿verdad? Sí, claro, ya me imagino los consejos que te va a dar el animal ese. Es más, ese es el problema de ustedes los machos, fíjate. Que nada más hablan entre ustedes de sus pelas. Por eso lo andan acá, por todos lados. Entonces no voy a poder comer tranquilito y en paz, jefa o que chico. ¿Come tranquilo y en paz, mi amor? ¿Te estoy agarrando la boca o qué? No, mamá. Yo lo único que quiero, mi amor, es que estés bien. Que te busques una buena novia, una buena muchacha. Y que me des un nieto, mi amor. No, querida. Volví a otro lado y me colga mucho todavía para eso. Que es nieto ni que chico. No, 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 no. ¿Y si me apetece algo más? Pues sí, sí me apetece algo más. Te voy a ser sincero, Arturo por los cuadros, mira. Cuando te conocí, el inmuso, pues me gustaste un chico, ¿verdad? Pero ahora que te vuelvo a ver, pues, me gustas más. ¿Sabes si me dan ganas? Me mandaba a todos estos a la chica. Y darle un encerrón contigo de aquellas. Para ver de qué estamos hechos. ¿Sabes qué? A mí nadie nunca se me ha antojado tanto como tú. Pero dime, ¿qué quieres que pase, mi amor? ¿Yo? Sí. Pues, la mamá, que te enamoras de mí, que yo me vuelvo a la papá contigo y que no es lo paseos de tu madre. Esa es la que me quiere todo el mundo, ¿no? No es tan fácil. Es como que he luchado tanto. Marén. Quiero que me demuestres. ¿Cómo es tu casa, mamá? ¿Por qué me van a pasar con eso, Matío? ¿Sí? ¿Aquí estás? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Andenoso. Hace rato que no veía al patrón tan clavado con una morrilla. Se ve que le pegó muy duro que se le haya pelado a la Pilar. Está bien enganchado. Si la morra aparece, con esa sí se va a quedar tranquila un buen rato. Verás. Fíjate. Desde que murió doña Jimena, no lo había visto así. ¿Y cuándo se tuvo que quebrar a doña Mónica, qué? No, no, no. Ese es otro boleto. Eso es coraje, eso es buena. Como con la miliana y la esperanza. Que lo traicionaron, pero con esta morrilla es distinto. ¿Verdad? Ya andan de chismosos, ¿o qué? Muchos jijijijajaja. No, patrón, estamos preocupados por usted. No sabemos cómo ayudar para localizar a la señorita Pilar. Que no se preocupe que la gachupina ya apareció. ¿Hora? Muerta. Se le fue la mala con la droga. No, pues, lo sentimos mucho, patrón. Me acompaño a su pérdida, patrón. Gracias. Más bien, pásame el tequila. O sea, a lo mejor la botella, pásame la botella. Así es como mejor enfrento los p... Oiga, ¿y no le parece bueno que nos vayamos a la exposición a dar una vuelta? Con la pelina, las esmeraldas, la niña. Así se distrae, no piensa tanto, ¿no? Puede ser. Alerta, señores. Creo que lo tenemos, señor. Está justo en la entrada. Sí, espera un segundo, espera. Acerca más las cámaras a las caras. Puede haber cambiado en este tiempo. No, no sé, se parece, pero no sé. Seguid atentos. Entendido. Venga. A usted ver lo que le pasa con esa mona. Ese perro es culpable de la muerte de Víctor. Si no fuera por ella, él estaría vivo. Eso suena más a un reclamo de Endra que de empleada. ¿Sabes que lo tengo para todo en el cuerpo? Si a vos no le gusta y tenés celos, te puedo decir. Espere un momentico, niña, tranquila. Yo no tengo celos y menos de un difunto como se le ocurre. No se me alejaré este tanto. A ver, yo lo que quiero es que usted ande feliz. No se ponga triste, no se amarte con cosas del pasado. Gracias en el futuro. Salud. Eso. No, muchísimas gracias. En serio, ¿eh? ¿Se imaginaron este éxito? Digo, tú y tus socias. No, bueno, guau, esto es la locura. No debe ser fácil montar una exposición así, ¿no? No. No es fácil. Y salud por ti, amiga. Y vos, pues, qué bueno que viniste aquí a apoyar a tu compatriota. Pues estábamos hablando de su éxito. Lo que es una lástima es que no veo por aquí a tu otra socia. ¿Cómo es que se llama? Mario, ¿nos das un chancecito para conversar, por favor, a solas? Ay, no, sí, claro. Con permiso. Gracias. Se llama Pilar y sí, es una pena, hombre, que no puedo estar por aquí. Pero ¿para qué hablamos de los que no están? A ver, ¿cuál es ese negocio que viniste a proponerme, Mónica? Hola. Hola. Simple. Quiero que la ves para mí y para mi gente. Tú sabes que Esperanza está desaparecida y en su ausencia queremos hacer negocios con ti. Y ese plural incluye a con quien estás haciendo negocios. Con Tony Pastrana. Supongo que sabes que él es el que maneja todo el mercado en Estados Unidos y ahora estamos incursionando aquí. Así que... ¿Qué me dices, Felina? Ahora vas a ponerle un altar al Cap Jesse-Mar? ¿Qué?